Ingrid Grudke Sé que Jorge tenía un poco de miedo a la moda, no sé cómo venís vos. ¿Con la moda? ¿También? Bueno. Esto pasó recientemente, hace muy poquitos días, se celebró la Semana de la Moda en París, pero hubo una imagen que impactó al mundo y todo el mundo lo comentó. En medio de un desfile pasa una modelo y el diseñador con una especie de sprite la espolvorea, digamos, este sprite en su cuerpo y confecciona un vestido en vivo frente a todo el público. Quedó muy grabado en muchas partes del mundo, se comentó y se habló mucho de esto. ¿Cómo se llama el diseñador de modas que inventó el vestido de sprite? Exhibido recientemente en la Semana de la Moda en París. ¿Cómo se llama el diseñador que inventó esto? A. Manel Torres B. Paco Rabanne C. Oscar de la Renta D. John Galeano ¿Cómo se llama el diseñador que inventó el vestido de sprite? ¿Me lo repetís? A. Manel Torres B. Paco Rabanne C. Oscar de la Renta D. John Galeano Pregunta de moda, también de actualidad Claro Norman ¿Lo tenés? Sí. Jorge, lo tenés. Si los dos contestan bien, Jorge gana 6 millones de pesos en los 8 escalones. Si los dos contestan mal, Jorge gana 6 millones de pesos en los 8 escalones. Norman necesita contestar bien. Que no lo haga Jorge. Mucha suerte y muchas gracias. También Cristian, Mauricio, Lea, Yanela, muchísimas gracias. Susana, Florencia, posible última pregunta. Ten vuelta A ver Contestan igual, ¿ah? Igual Y es la correcta Jorge, 6 millones de pesos Vamos Jorge Bravo ¡Qué bárbaro! Jorge Récord total En los 8 escalones No solo por los millones Sino por las veces que ganó una más Que todos Cuatro ediciones seguidas gana el juego Y se hace De 6 Millones de pesos Jorge Excelente Aplaudo a todos Cristian, Mauricio Sí, sí, Martín Sí, Martín Que ganaste cuatro programas Sin equivocarte nunca En ellos hubo dos finales donde contestaste todo bien Y en las otras dos finales tuviste un solo error En aproximación generalmente acertaste todo Menos hoy Sos el hombre récord Nadie más que vos Nadie Entonces, un año y medio ¿Te acompañó tu señora? Por supuesto ¿Puede ser que la llamemos? Dale Que venga, por favor, Mónica Ahí va Francesca 6 millones Mirá, la alegría La alegría De Mónica Su compañera 6 millones de pesos Jorge No Mónica Mónica ¡Qué lindo! Muchísimas gracias, Mónica También Y a todos Gracias, Cristian Gracias, Mauricio Lea Yanela En una edición Bueno, especial Es que no había ocurrido 6 millones de pesos En el juego Algo Jorge Me voy a anticipar a vos Esto es algo totalmente impensado Ni en el mejor de los sueños Pensé que iba a llegar a esto La tensión es muy grande La tensión es muy grande El deseo de seguir está Pero Hasta acá llegué Le quiero dar la oportunidad a él Para que Él también lo necesita Y Y que pueda llegar Como yo lo hice Yo tuve la oportunidad La aproveché Quiero que la aproveche Yo les agradezco mucho La producción Los cuidados que me hicieron Les agradezco infinitamente Fue Terriblemente bueno Esto que me pasó Después de tantas malas Pero Es increíble Es increíble Les agradezco infinitamente A todos Gracias 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 Jorge Te lo pregunto formalmente Aunque te hayas Anticipado Y está muy bien Formalmente ¿Volvés? No vuelvo No cedo Cedo mi lugar Cedo el lugar Jorge Que no se equivocó En las cuatro ediciones De los ocho escalones Sufre uno Sufre uno Que no seguís Miralo He hecho una promesa Andaste al final Andaste al final Andaste al final En la primera edición Me dijo Pero bueno Este Se notaba que tenés mucha capacidad Que tenés mucho conocimiento Pero también Norman Tenés mucho conocimiento Fue una gran final La verdad Fue un desafío Fue un desafío Para mí mismo Pero bueno Quiero darle la oportunidad A que lo pueda lograr Señoras y señores Felicitaciones Jorge El más ganador Hasta acá De los ocho escalones Si bien Tantos millones Tantos ganadores Pudo con seis millones Jorge Bien fuerte el aplauso Porque le tengo que preguntar A Norman Bien fuerte el aplauso Para Carmen Barbieri Para Martín Lieberman Para Ingrid Rudke Para Jimena Monteverde Muchísimas gracias Marina Calabro Gracias por la emoción Gracias por la emoción Me emociona el amor Me emociona la generosidad De seguir un lugar De ceder un lugar Como el que está cediendo Y me emociona Que el conocimiento Te haya sacado De esta mala Y que la vida Siempre nos compense Está buenísimo eso ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias Jorge Muchas gracias Aprovechame Aprovechame No podés No podés ¿Bien? Gracias No podés Norman Por ser Y te tengo que hacer La pregunta Porque si no Le pregunto a Florencia Y así sigo No, no, no Pregunta, pregunta A vos ¿Volvés? Sí, sí ¡Vuelve entonces! ¡Vuelve! ¡Norman! Mañana dos y media De la tarde ¡Norman vuelve! ¡Norman vuelve! Por el premio mayor ¡Norman!